¿Qué me estás preguntando? Si cogí la leche, yo estoy quedando como tonta. Pónete también en su lugar. Ella tiene buena fe. Y yo tengo que comprenderla. ¿Por qué no le dices a ella que se ponga en el mío? Me está rayando una moneda. Va, para esto te estoy diciendo... ¡Qué peso! La Casa de los Secretos. Mañana a las 8 en Telecico.